Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo 5 productos que son fabulosos señores y lo mejor es que cuestan menos de 5 euros. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Ustedes saben que estos videos, hace un tiempo yo los hacía como más seguido, he hecho videos de 10 por menos de 10, también he hecho obviamente este de 5 por menos de 5, he hecho más de 5 por menos de 5 que de 10. Y la verdad es que son unos videos que a mí me gustan bastante, me parece una forma digamos que divertida de mostrarle otros productos que no son high-end, que no son tan caros y que la verdad es que funcionan. Entonces yo aquí tengo una selección que he ido recolectando para mostrárselas y bueno, voy a empezar. Voy a empezar señores con estos productos que fueron bastante polémicos en el video de productos que no funcionan, que eran estos productos, ahora no sé dónde está el que no me funcionó, que lo tenía aquí para mostrarse y no lo encuentro. Bueno, que son los Cheek Hit de Maybelline. Yo tengo estos dos aparte del que mostré que no me funcionaba. Yo dije en ese video, bueno y lo sigo pensando, que no sé, es que ese producto no tiene como el mismo pigmento que pueden tener estos dos. Por ejemplo, yo tengo, este es el número 25, ¿verdad? Que es Fusha Spark. Usted se lo pone allí un poquitito, déjame cerrarlo. Y bueno, aquí esparcimos el producto. Que me puse demasiado, señores. Pero usted va esparciendo el producto y usted va viendo allí que hay producto, ¿no? Obviamente esto es mucho para lo que realmente sería la aplicación. Me estoy dando con una brochita, digamos que para recoger un poco del producto. Y allí tú ves el producto. O sea, tú dices, mira, mira el dedo. O sea, tú dices, realmente esto algo hace. Tiene pigmento y obviamente tú ves que es un producto que funciona al igual que este, que es el Rose Flash. Y también me pongo otro poquito de este y vamos a hacer lo que es el colorcito. Aquí está, miren. Usted se lo va distribuyendo, deja allí. Y bueno, vamos aplicando. Este es un poquito más claro, pero miren el dedo. O sea, me voy a quitar el exceso de producto del dedo. Miren el dedo. El dedo se ve que tiene color, ¿verdad? Pues muy bien. El producto también se ve que tiene color. Agarro la misma brocha. Porque en total, lo que quiero es que vean cómo trabaja, o sea, cómo se ve el color. Aparte de que se nota la diferencia de tonalidades, el color se queda, señores. Miren. Con un dedo, bueno, vamos a agarrar con el chiquito. Se secó y miren allí. El dedito y miren allí el producto. O sea, que estos dos sí son productos que funcionan. Otro producto, señores. Y es que es un nuevo descubrimiento. Y dije, tengo que mostrarlo aquí porque me parece fabuloso. Es este primer de Essence, que es un booster, que es para darte volumen y para alargarte las pestañas. Señores, mírenlo allí. Este producto me parece buenísimo, buenísimo. Me voy a acercar porque quiero que vean las pestañitas que este producto me está dando. Señores, con cualquier máscara de pestañas que uso este producto, me da unas pestañotas larguísimas. Me encanta, me las separa, no me las apelmaza, no me deja grumitos, sino que lo que me deja son unas pestañas bastante largas y muy, muy bonitas. El resultado con este primer es increíble. Es que me gusta porque les voy a decir una cosa. El de MAC, que es también uno de mis favoritos. Perdón que tengo alergia. Uno de mis favoritos me gusta bastante. Pero yo siento que hay máscaras con las que él como que no se lleva muy bien, con las que él no trabaja bien. Pero este me lo he puesto con infinidad de máscaras de pestañas y con todas va de lujo. El único detalle o el truquito que tiene este producto es que tú lo tienes que aplicar y dejar, digamos que se seque. Déjalo allí por lo menos un minuto, un minuto y medio. No agarres y automáticamente te lo pongas, te pongas la máscara de pestañas, la negrada de color. No, deja que se seque allí un minuto, un minuto y medio. No, como que se asienten las pestañas. Porque si te lo pones de una vez es como que, no sé, como que pierde el efecto. Como que no es lo mismo, no se trabaja de la misma forma. ¿Sabes? Pero si lo dejas secar un momentito, sí. Es como que activa su potencial y realmente te da unas máscaras de pestañas espectaculares. Esto, señores, esto yo lo voy a buscar porque yo necesito tener de esto en mi back off. Es un muy, muy buen producto. El siguiente producto que les quiero mostrar, y es que se me... Yo no sé por qué es que se me pierde. Y lo tengo aquí y se los voy a enseñar. Lo tengo aquí a montones. Tengo de diferentes tonalidades. Y son los lápices estos de Catrice, los Lymatic. Estos son ultra precise, o sea que son de mina retráctil, que tienen la mina súper, súper finita. Señores, ustedes saben que mis lápices de Sea Favoritos son los de Yves Rocher, ¿verdad? Ustedes saben que esos lápices a mí me encantan. Pero encontré estos que son una opción buena, bonita y barata. Y la verdad es que me gustan mucho. Miren allí. Yo uso diferentes tonalidades. Yo uso desde la más oscura hasta la más clara. Es como dependiendo de qué tonalidad quiero en ese día, ¿no? Yo tengo las tres tonalidades que hay. Se las estoy arreglando para que las miren. Yo tengo allí las tres tonalidades y la verdad es que las tres me van bastante bien. Obviamente con la más oscura sí noto que tengo las cejas. Como la tonalidad de mis cejas, pero un poco más oscura. Y no se me ve mal porque realmente yo me he maquillado y me he visto en la foto, en la cosa, a ver cómo está. La verdad es que me va muy bien. Y el más clarito también. O sea, es como hago un rejuego con ellos y estoy muy contenta. Tiene una mina que es bastante blandita. Quizás un poquito más blanda de lo que a mí me gustaría. Pero no es una cosa que tú digas que, ay, qué mala. No, no, no. Eso es gusto personal. Tienen buen pigmento. Se trabajan bien. Y me gustan bastante. La verdad es que he escuchado muy poca gente hablando de ellos. Y para mí es un muy buen producto. O sea, miren si es un muy buen producto. Que, bueno, aquí hay varios. Perdón por el ruido. Aquí hay varios, varias marcas de lápices de cejas. Pero los que gobiernan aquí son los de Catriz. Ya, señores, para finalizar, les voy a hablar de dos productos de una misma categoría. O bueno, de dos marcas. En primer lugar, les voy a enseñar estos iluminadores de la marca de Catriz. También estos creo que fueron los últimos que ya sacó, que son los More Than Glow. Que son unos iluminadores bellos, hermosos y fabulosos. Hay tres, si no me equivoco, yo tengo la tonalidad 01 y 02 o 010 y 020. Esta es la tonalidad 010 y esta es la 020. Les voy a hacer un swatch de cada uno para que ustedes vean. Miren, miren ese, miren eso. Miren ese glow, por favor. Me lo voy a hacer aquí. Miren, miren, miren. Y miren, miren qué bonito. Y el 02 o el 020 lo voy a hacer con este dedo. Miren, miren, miren. Y lo voy a hacer aquí. Este es como más rosadoso. Pero igual queda muy lindo. Miren, miren esos iluminadores qué bonitos. Y miren todo lo que dan de sí y miren los deditos. O sea, imagínense ustedes la potencia que tienen. Me gusta porque son potentes. Para mí no tienen partículas. Yo sinceramente no les veo partículas, ¿verdad? Puede que tengan, pero yo no se las veo. Y me gusta porque se ven como muy bien. Como, miren, mirenlo con lo que me sobra en el dedo, ¿eh? Que no, y voy a ponerme el otro aquí. Es como, son como muy potentes. Son también como delicados, como sutiles. Pero su glow se ve. Se ve porque realmente el producto permite que se vea. Y ya, señores, para finalizar, otro producto que les quería mostrar es este que es de Vivienne Savo. Miren allí. En primer lugar, quiero destacar el packaging tan delgadito de este iluminador. Me encanta. O sea, me parece como, wow, compacto, preciso, conciso y no necesitas más. Me gusta muchísimo. Y yo creo, no sé si estoy en lo correcto, pero este es el Torre Eiffel. 01 Torre Eiffel, el iluminador. Bueno, como pueden ver, vienen dos en uno. Y déjenme ver porque se me estaban acabando los dedos. Para que ustedes vean la iluminación, miren allí. Y el otro aquí. Se parecen bastante a los que acabo de mostrar. Deja ver, ¿dónde me los pongo? Bueno, me los voy a poner aquí, señores, porque me parecen preciosos. Deja ver. Ahí. Bueno, allí están. Según yo, creo que se ve y que se ve bastante bien. Miren allí, qué bonitos los iluminadores. Y esto es, señores, aplicados con el dedo. Para mí, aplicarlos con la brocha es como muchísimo mejor. Se ve como muchísimo mejor e ilumina como muchísimo mejor. Vamos a inventar porque, ajá. Voy a agarrar esta tonalidad y me la voy a poner aquí, sobre este. Miren eso. Miren qué belleza. Este iluminador es difícil encontrarlo porque, miren, yo duré mucho, mucho atrás de él. Pero mucho, cuando le digo mucho, son meses. Y yo, o sea, apenas hace como, no sé, 15 días que lo encontré. Y la verdad es que me gusta bastante. Y lo mejor, señores, es que también cuesta menos de 5 euros. Así que nada, estos son todos los productos que les quería mostrar. La verdad es que este tipo de videos me gustan porque no todo es high-end, no todo es alta gama. La verdad es que la alta gama está bastante bien, pero encontrar productos que tengan la misma calidad de un producto de alta gama a un costo súper bueno es bastante agradable. Diganme ustedes qué les pareció. Cuéntenme si han usado alguno de estos productos, si les gusta, si no les gusta, si tengo una experiencia totalmente diferente a la mía. También si tienen algún producto que sea bueno, bonito y barato por menos de 5 euros, déjenme, o bueno, 5 dólares también, ¿eh? También déjenme en la cajita de información, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ahora voy a brillar yo, mi amor, voy a andar... Pero mira, 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 voy a andar... Mira, esto sí vale. Voy a andar brillando yo todo el día.